buenas esto es un nuevo capítulo que os traigo sobre una utilidad adicional que vamos a utilizar para escuchar podcast se trata de inno reader inno reader es un lector de cómo se llama esto de rss que es un rss y bueno pues ya habéis visto antes lo que os mostraba por ejemplo de ivos vamos a coger este por ejemplo un rss es esto un fichero xml donde hay referencias a artículos hay referencias a ficheros hay referencias a muchas cosas bien por nada inno reader que es lo que hace pues es un correlacionador de feeds estos feeds son ficheros xml que actualizan el contenido permanentemente o cada x horas de lo que se publica en diferentes sitios web vale puede ser una definición mejor puede ser una definición peor puede gustaros o no pero es la explicación que suelo dar para porque utilizo esta herramienta y esta herramienta es una pequeña empresa me parece que es de la república checa su traducción al español ha corrido a cargo de un compañero de win tablet se trata de juan luz chulilla y bueno pues que sepáis que está disponible también aparte de en inglés en español nos podemos lograr con con out vale sin sin necesidad de hacer gran cosa una cuenta de facebook una cuenta de google va perfecto para cualquier para cualquier actividad que os planteéis y esto es un dashboard vacío bien podemos explorar hacer un discover podemos importar nuestros o en opml que es un fichero contenedor de múltiples xml es un fichero de información seguro que esto suena de cuando se hace el cambio de un podcatcher a otro y es lo que le falta hay box y box de verdad implementar ya lo de la exportación a opml es que no tenerlo lo considero una falta de no sé no sé de capacidad absurda pero bueno hoy a cada cual lo mismo lo suyo bueno por discover pues podemos descubrir tecnología art ética pues suscribir y aquí nos aparecen los tal no me gusta esta vista voy a decir que me lo ponga en forma de vista vale nos dice que hace un día hace 23 horas tal 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 esto que veis a la derecha esta flechita es actividad vale que dice que es 1,4 veces más popular que otros artículos de este feed bien me parece perfecto podemos añadir suscripciones si sabemos el rss d de de alguien pues por ejemplo lo que nos interesa feedpress.me barra sospechosos habituales bueno no lo encuentra no tampoco es problemático este dashboard es más potente que el propio dashboard si yo me pongo aquí search porque está buscando en ars técnica global global no pues no lo encuentra a ver si estoy escribiendo lo mal sí lo estaba escribiendo mal vale vamos a ver ahora vale global search is available tal 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 bueno nos dice que nos suscribamos que actualicemos vale yo tengo y no reader de pago mmm vale vale y el que estoy usando es este el free ahora mismo en mi otra cuenta tiene y no reader creo que es pro así que tendremos que ingeniarnos la de otra manera tenemos el el rss voy a añadir el de atareado que le tenía aquí abierto y le digo que añadir suscripción y le digo que añadir bueno pues me suscribo a la tarea o porque no me suscribes vale ahí está a tarea o podcast que bien tengo 100 no me gusta esta vista prefiero esta pues voy a coger uno cualquiera vale voy a coger este artículo y como veréis se puede leer perfectamente vale pero aparte de que se pueda leer que es uno de los añadidos que tiene que tiene lorenzo en su en su podcast que añade unas extensísimas descripciones al al podcast yo tengo aquí un añadido un attachment vale os acordáis que el capítulo hace dos capítulos no conseguía yo encontrar el nombre del fichero mp3 bueno pues porque tiene este nombre tan exótico bueno puedo ponerme a escucharlo directamente desde aquí le digo que escuchar en mini player y aquí tengo esto pero si quiero seguir manejando y no reader cuando yo cambie se para con lo cual ¿qué es lo que puedo hacer? pues decirle añadir a playlist y me sale esta playlist aquí y me pongo a escucharlo y cojo el siguiente añadir a playlist y ahí tengo el siguiente y cuando uno termine continuará el otro es así de simple con esto es simplemente una aplicación web que nos está permitiendo gestionar absolutamente todo lo que es el mundo de del podcasting desde una web muy simple que además nos permite hacer dos cosas una es decirle bueno yo esto lo dejamos aquí tal tengo este podcast al que me he suscrito porque esto realmente es un podcast a lo que me he suscrito le digo que marcar todo lo que tenga más de dos semanas como leído vale no me deja pues como sé que es todos estos son antiguos vale podría ir marcando los uno a uno o venirme a aquí al 179 y vamos a ver cómo se hacía porque había una forma es marcar como leído todo lo que esté debajo vale ya pues mira me quedan estoy escuchando el 178 el 77 y me quedan por leer perdón por leer por escuchar el 179 80 81 y 82 que es lo que hace esto pues esto es bajo demanda se pone a reproducir aquí vale vosotros no lo estáis escuchando porque no he puesto pero está reproduciendo vale lo que único que le bajado para que no me distraiga vale lo pone a reproducir y tengo que ver solo los vale si le pincho en 4 un read veré solo los 4 no leídos si le pongo todos los artículos veré todos incluso los ya leídos y aquí debajo en el de artículos articles es los que he leído vale por las reglas de rss no se suele mantener más de un mes de antigüedad vale que se corresponderían estos ocho que estamos viendo y si quiero algo más antiguo pues por ejemplo no sé esto open hours 2019 esto debe tener año y medio si no si no me equivoco vale se pueden hacer cosas así con con y no reader otro podcast que que podemos añadir en el capítulo anterior comenté que win tablet perdón que que un canal de youtube también tiene un fichero xml que no nos deja verlo pero lo tiene lo único que hay que hacer es saber buscarlo como obtendríamos por ejemplo el canal de youtube de por ejemplo del compañero javier fernández no este no es javier fernández de win tablet vaya no mayor en 10 minutos este mismo me encanta me encanta este está dentro de los de la bandera de la bandera amarilla con el micrófono iluminándose bueno aquí tenemos el canal completo si le damos a más información podremos ver enlaces tal pero sinceramente aquí yo no veo un xml bueno como estaría compuesto el xml de este de este canal pues es muy sencillo yo cojo y le digo que en vez de user tejedor quiero feeds barra videos punto xml con esto va a componer en tiempo real un xml de quién de quién pues del chanel hay de igual a tejedor 1967 vale perdón vale no lo ha podido encontrar porque necesita vale no pasa nada necesita el chanel aidi que es el churro que aparece cuando un canal no tiene nombre es esa cosa tan fea que veis en pantalla bien como lo tenía preparado como veis es autor Javier Fernández es exactamente lo mismo que estábamos viendo pero en formato XML de de RSS Atom ¿vale? esto podríamos llevárnoslo aquí perfectamente a jdonloader o podemos llevárnoslo a inoreader ¿vale? tengo todavía aquí atareado hablando vamos a dejarle ahí en pausa, luego te sigo escuchando y añadimos la suscripción, ¿cómo? por feed añadimos el feed y nos permite suscribirnos a un canal de YouTube suscribir ¿vale? vale inoreader puede sincronizar automáticamente las suscripciones, bueno le digo que no de momento ¿vale? y aquí tengo siete artículos siete vídeos perdón la vista bueno he cerrado pero el podcast player sigue estando aquí ¿vale? la vista quiero la vista de lista porque quiero ver los no leídos y en esta vez a diferencia de en el RSS si veo cuando se publicó hace cuatro semanas hace tres hace dos hace seis días ¿vale? y volvemos a tener lo mismo tengo un reproductor embebido y no tengo más vale hasta ahí bien podría escuchar YouTube sin la necesidad de tener abierta la web de YouTube porque tenemos un reproductor embebido pero le veo más utilidad a esto otro por ejemplo tengo jdownloader tengo mi no reader botón derecho copy link y ahí está diciendo eh que he encontrado mira ahora sale el pop-up que gracioso no ha salido en estos dos capítulos anteriores eh que he encontrado esto muy bien pues puedo decir me bajo el el original me bajo solo el el audio me bajo que me bajo bueno pues lo mismo quitamos todo esto nos quedamos solo con el audio y le digo que está download y ya estoy gestionando mis descargas desde un gestor vale ya no tengo que andar trasteando con xml puesto que ya tengo todas las suscripciones gestionadas desde 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 inoreader tengo mi gestor de descargas y tengo mi reproductor que es el eh el vlc con su control de velocidad ¿podría hacer esto mismo con cualquier podcast? eh sí con cualquier podcast cuyo mp3 esté directamente relacionado en un xml público ¿qué quiere decir eso? que si yo por ejemplo cojo y me voy a un podcast que sé que está cerrado por ejemplo noviembre nocturno no noviembre nocturno no crónica en negro crónica en negro creo que estaba aquí sí crónica en negro vale yo tengo un rss y parte de estos de estos audios serán por ejemplo el crimen de fago el triple crimen de de gaña todos serán eh parte de ellos serán de apoyo ¿qué es lo que pasa si yo me pongo a analizar esto pues capturamos el rss y directamente directamente los que son de pago muerte preview preview promo preview y vale no son no es directamente los que sean de pago no estáis viendo estos tamaños de fichero estos tamaños de fichero no son normales para estos tamaños vale de 1.25 así que ¿qué es lo que nos estaremos descargando? como nos estamos descargando algo por fuera de la aplicación de ibox de un podcast de ibox original nos dirá este audio pertenece al sello usa nuestra aplicación patatín patatán vale esto es un ejemplo de cosas que no nos podríamos no podríamos hacer funcionar desde aquí cogemos este mismo xml se lo metemos al inoreader suscribir crónica en negro vale y vamos a ver que es no me gusta esta vista tengo que mirar a ver como se pone vista por defecto ¿cuál hemos dicho el crimen de fago el triple el crimen de piezo vale los que son los que están en azul en botón apoyar directamente no me deja escucharlos vale no me los no me los presenta y muerte en tiempo de coronavirus le doy a reproducir efectivamente 8 minutos vale 8 minutos de 14 en un audio el cual el cual es una promo una demo del contenido que tiene vale para escuchar esto pues nos tendríamos que venir aquí y decir oye descargar guardar botón derecho guardar en y ya está vale no tiene no tiene más historia con eso se puede gestionar también de esta manera pues si es más incómodo si para ese tipo de podcast los que están en ibox originals pues os instaláis la aplicación de ibox que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas pero oye a mí me está funcionando y y ya está y todo lo que no gestiono con esa aplicación lo gestiono con inoreader y con jdownloader y hasta aquí sin más es que no se me ocurre que más explicar sobre mi forma de trabajar con con inoreader con jdownloader y como se incorporan estos dos elementos dentro de mis escuchas de podcast habituales así que que os gusta perfecto que no os gusta no lo uséis simplemente es una alternativa más a todo el mercado de podcasters mecanismos que hay y es una que uso habitualmente así que sin más hasta la próxima y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consulta las notas del mismo un saludo y hasta la próxima asociado